Decide que no parece nada, que no parece que es correo, el río, ¿a qué se da allá? ¡Un, dos, tres! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba, arriba y arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Dé grito! Se cansaron Las manos arriba, las manos arriba Y las manos arriba Las manos arriba Y las manos arriba Arriba, arriba, arriba ¿Cómo dice? Móvilo, móvilo Móvilo, móvilo Móvilo, móvilo Móvilo, móvilo, móvilo Y ya nos vamos, gracias y gracias Relaciones cuando me vencían Que te amaré por siempre vencían ¿Dónde está ese dolor? Pero bendito tu haces Que te amaré por siempre vencían 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 Que te am communicated Te amaré por siempre vencían Siempre vencían Que te amaré por siempre vencían Móvilo, móvilo Alguien, lléna, lléna Vais Oh, déjame decirte, ¿qué cosa hay? Que no vale nada, vuelve a decirte con ella Várate, ay, déjame decirte Que no vale nada, vuelve a decirte con ella Diosito Ay, Dios mío En realidad, lloré mucho cuando se fue Pero ahora digo, ay, Diosito, qué bueno que te lo llevaste Ya estaba medio usadito Ya casi llegando a los 40 Casi ya no Y ahora, ahora tengo un chibonito Moreno De metro ochenta Solo mi mamá lo conoce Y él estaba visitando Por eso es de combate, señor Ya fuiste, José Yo tiro combate a mamá Tú tiras combate Por eso le digo que bueno, que se lo vaya